Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con el doctor Luis Fernando Llos Reyes, profesor investigador titular en el Departamento de Sistemas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapo Zarco. El doctor ha sido coordinador de la Maestría de Ciencias de la Computación de nuestra unidad, es un profesor perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con un perfil deseable dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Isaac. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Muy bien, doctor, primero nos gustaría conocer un poco más acerca de usted. ¿Nos podría contar cómo fue su llegada a nuestra universidad? ¿Cómo entró a ser docente, sus intenciones como profesor investigador al momento de unirse a nuestra casa de estudios? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser regresado de esta casa de estudios, nada más que de la UAM Pista Palabra. Estudié la de Historia en Matemáticas y luego la maestría en Matemáticas. Cuando estudié la maestría me di cuenta de que me gustaba la investigación. Ya tenía yo experiencia trabajando en algunas universidades, tanto del interior de la República como aquí en la ciudad, y pues me interesó mucho poder participar del proyecto tan grande que es la Universidad Autónoma Metropolitana, continuar en ese proyecto. Originalmente entré de forma curricular allá en 1993, si no me equivoco, y me convertí después en profesor definitivo a través de un examen de oposición, me parece que en 1994. Entonces, cuando entré, pues entré con la categoría de profesor asociado B, originalmente, luego ascendí a C, y actualmente pues soy profesor titular C, definitivo tiempo completo. Mis intereses en investigación son relacionados con el modelado estocástico de sistemas complejos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, nos menciona que su área de estudios son principalmente las matemáticas. ¿Qué relación cree usted que tiene tanto con la ingeniería en computación como con la maestría de ciencias de la computación? El área de las matemáticas está muy relacionada, es importante, no es importante, podría existir una sin la otra. ¿Qué nos puede contar? Bueno, de alguna manera la computación fue como hija de las matemáticas originalmente. Actualmente las ciencias de la computación son una ciencia en sí mismas. Y por supuesto que requieren de un bagaje teórico fundamental que solamente puede expresarse a través del lenguaje matemático. El lenguaje matemático tiene pues bastantes ventajas. Una de ellas es que trata de evitar la ambigüedad y otra cuestión tremendamente importante es que nos permite describir fenómenos tanto deterministas como aleatorios. Y por supuesto, poder matematizar soluciones y procesos. El desarrollo de los algoritmos es sumamente importante y el estudio de los algoritmos originalmente formaba parte de las matemáticas. Actualmente, por supuesto, es uno de los temas más importantes de la computación. Estos temas pues forman parte de la currícula de lo que es la licenciatura y por supuesto que hay materias como análisis y diseño de algoritmo donde se continúa desarrollando algoritmos, por ejemplo, en la maestrencia de la computación, pero no solamente eso. Hay materias como procesos estocásticos que permiten, por ejemplo, trabajar con el análisis de señales actualmente tan importantes como son en un área de las telecomunicaciones. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bien, nos mencionaba acerca de los algoritmos, la importancia matemática de estos, que podemos considerar que son bases de la computación cuántica. ¿Cree que en algún futuro próximo o quizás un poco más lejano la UAM esté lista para entrar a temas como la computación cuántica? Bueno, qué bueno que lo mencionas, Isaac. De hecho, la maestría en CIS de la computación ha tenido alumnos egresados en temas relacionados con cómputo cuántico. Ha habido por lo menos dos tesis, una muy reciente, del año 2021, si no me equivoco, y otra un poco anterior, por ahí del 2019, relacionadas con estos temas. Y sí, por supuesto, creo que es un tema que va a continuar desarrollándose en investigación a nivel mundial y la UAM, como parte de esa tendencia mundial de investigación, pues va a continuar en ello. Perfecto. Y en cuestión quizás un poco más de preparación, ¿qué recomienda o qué le gustaría que promoviera la UAM en cuestión de estos estudios quizás un poco más avanzados y que a lo mejor nosotros vemos muy lejanos? Pero qué bueno que son una realidad muy próxima. Si la pregunta es, ¿hacia dónde va la computación? Yo creo que hay tres grandes así como vertientes. Por un lado, lo que es el aprendizaje de máquina y el desarrollo de inteligencia artificial. Está muy de moda ahora los chats, pero el desarrollo de ellos es lo importante. También el estudio de lo que es el lenguaje natural, que permite generar un núcleo teórico lo suficientemente fuerte para poder implementar este tipo de desarrollos. Por otro lado, está la ciencia de datos, el estudio de grandes volúmenes de datos, big data, y la interacción tan fuerte que debe de haber entre lo que es estadística, modelos estadísticos, y la información. Perfecto. Y la tercera vertiente es, por supuesto, la de cómputo cuántico. Pues esperemos estar listos y adoptar la mayor cantidad de ellas aquí en nuestra casa de estudios. Y mencionaba acerca de la inteligencia artificial, un tema muy popular que tenemos hoy en día. Lo que me lleva a preguntarle, la computación, pues sabemos, es un área de innovación muy constante. Seguido están saliendo nuevas tecnologías, nuevas áreas de estudio, de concentración. En su experiencia, quizás como coordinador de la maestra en ciencias de la computación, ¿cómo es llevar ese proceso de innovación tan rápida? Sabemos que en la maestría de ciencias de la computación se han hecho muchas modificaciones y actualizaciones de los planes de estudios orientados precisamente a estas innovaciones que mencionaba. Pero, ¿cómo se vive desde dentro ese proceso? ¿Qué tan frecuentes son las actualizaciones? ¿Qué tan frecuentes son las modificaciones y demás planes de estudio que se deben de acoplar día a día? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque desafortunadamente en nuestra casa de estudios, o afortunadamente puede ser una ventaja, como se quiera ver, las modificaciones de planes y programas de estudio tienen que pasar por los órganos colegiados. Eso significa que para que una modificación o adecuación pueda llevarse a cabo, puede implementarse formalmente ya dentro de lo que es la parte operativa de los cursos, de los programas de estudio. Pueden pasar de uno a dos años, tal vez inclusive hasta tres años. Pero se resuelve bastante bien en el caso de una disciplina que evoluciona tan rápidamente como la computación a través de programas de UEAS, con programas abiertos, por llamar de alguna manera, como son los temas selectos. Entonces, en la maestría de la computación, hay alrededor de 12 temas selectos. Hay temas selectos de matemáticas, uno, dos y tres. Temas selectos de computación, uno, dos y tres. Temas selectos de hardware, uno, dos y tres. Entonces, cuando algún tema es muy importante que el alumno lo lleve, por parte, por supuesto, del comité de estudios, que visualiza que el alumno necesita esa materia para poder concluir adecuadamente sus estudios, se abre la materia. Por otro lado, los profesores que integran el núcleo básico son, si no me equivoco, todos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que implica que están a la vanguardia respecto a la frontera del conocimiento, respecto a cuestiones computacionales en las diversas disciplinas que la integran, por supuesto. Entonces, tenemos profesores tremendamente actualizados y la de estudios flexible, que nos permite plantearle al alumno lo último en desarrollo científico en si se hace la competición. Muy buenas herramientas y muy buena la adecuación que se toma para estas nuevas tecnologías que nos llegan tan rápido y que quizás nosotros queremos estudiar en un evento y cuando vemos, pues ya evolucionó y evolucionó y bueno, nos perdemos totalmente. Ahora, una pregunta un poco más abierta. La maestría en ciencias de la computación está cumpliendo los 40 años. ¿Cómo se siente usted con esto? Ah, pues me siento muy contento. Yo comencé a formar parte de la maestría. Me invitaron en el año de 1993. Para el 94 yo ya era miembro del comité de estudios y fui de 2014 a 2022 coordinador de la maestría. Me tocó, pues, vivir todo un proceso de crecimiento con el programa, hasta el programa actual, que tiene me parece que 40 alumnos inscritos cuando era un programa muy pequeño y tuve la fortuna de contar con el apoyo institucional y de mis compañeros profesores y de los alumnos, por supuesto, para que el programa quedara en el Sistema Nacional de Postgrados y como está actualmente y que los alumnos pudieran tener beca para concluir sus estudios. Entonces, me honra muchísimo haber podido participar tanto en el pasado lejano como en el pasado inmediato y en el presente en el programa de estudios de la maestría. Excelente, muy bien, profesor. Y un poco más, igual, en su trayectoria sobre la maestría, nos gustaría que nos compartiera algún logro o alguna aportación que usted destaque durante quizás su gestión por las fechas que menciona. Usted atravesó la pandemia, me parece, durante su periodo donde ejerció como coordinador de la maestría. Pero, ¿qué destacaría usted su principal fortaleza, aportación hacia la maestría? No creo que haya sido solamente mi aportación. Yo siempre he sentido que lo más importante de un programa de estudios es el equipo completo que involucra, por supuesto, a la comunidad académica, involucra a los profesores, a los estudiantes y a las autoridades. Si alguno de ellos no lleva a cabo adecuadamente su trabajo, no se pueden llegar a logros adecuados. Mi objetivo cuando fui número de coordinador era sobre todo que el programa pudiera entrar al Sistema Nacional de Postgrados. Y bueno, finalmente se logró y tenemos becas desde el año 2022. Un gran logro afortunadamente para nosotros como estudiantes. Y ahora bien, hablando de, como mencionábamos, un futuro próximo, ¿cuál cree que sea el principal reto que se pueda enfrentarlos ahora esta nueva coordinación entrante a la maestría? Y bueno, también los alumnos, ¿qué retos cree que sean los que deben enfrentar de primera mano? Primero, consolidar, por supuesto, el programa. El programa requiere de una actualización fuerte. Se está llevando a cabo. El coordinador actual es una persona con liderazgo en investigación que tiene una visión muy clara de lo que se quiere hacer. Es el doctor Alejandro Reyes Ortiz y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y yo creo que comparto con él esa perspectiva de que debe de crecer el programa en términos de tener un doctorado, por supuesto, un doctorado de Ciencias de la Computación que permita, además, terminar su formación a los egresados de la maestría y que presente en general un posgrado más atractivo para los estudiantes de la licenciatura porque puedes ahora optar por estudiar la maestría y seguirte al doctorado y comenzar a desarrollar todo lo que es una carrera en investigación. Muy bien, muchas gracias, profesor. Finalmente, nos gustaría que compartiera algún mensaje, quizás alguna felicitación, recomendación hacia, como mencionaba a los alumnos, coordinadores de la maestría, pues precisamente para celebrar estos 40 años que estamos viviendo. Pues a la comunidad universitaria invitarlos a que se preparen más. Una cosa muy importante que deben de ver en el sector laboral, hablando en general de todas las ingenierías, es que entre más preparado esté el ingeniero, pues va a ser más fácil que lo contraten y va a tener un desarrollo profesional mucho mejor. Entonces, yo invito a todos los estudiantes que cuando entren a estudiar su licenciatura, piensen no solamente en terminar con su título de licenciatura, sino también en hacer estudios de posgrado. De acuerdo, pues muy bien, profesor, le agradecemos mucho su participación, brindarnos sus consejos y quizás experiencias que ha vivido y afrontado en este reto que fue tanto pertenecer a la maestría como pues seguir de cerca su evolución y lo que venga por delante para coordinadores académicos y estudiantes. Le agradecemos mucho y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.